hola hola mi gente bella como estan espero que se encuentren muy bien y hoy les traigo otra receta esta vez van a ser camarones empanizados y vamos a empezar con hacer el pico de gallo vamos a picar la verdura ya tenemos aquí todo picado el cilantro el tomate la cebolla el chile limón sal y pimienta para el pico de gallo lo vamos a juntar todo y así queda el pico de gallo le vamos a poner pimienta sal y limón es bien fácil de hacer el pico de gallo y listo esto es lo que se va a acompañar es lo que va a llevar los taquitos empanizados y luego también va a llevar repollo ya tenemos aquí el repollo picadito y ahora si vamos a empezar a empanizar los camarones este es el que yo uso la harina para empanizar los camarones esta marca se llama hooters la puedes usar también para las wings y está bien buena se las recomiendo y acá tenemos el sartén ya con aceite vamos a poner lo que se ponga bien caliente el aceite para echar los camarones los puedes sazonar con un poquito de sal y pimienta si no quieres no porque esto ya viene preparado ya no más agarras un camaroncito lo metes aquí que quede bien tapadito de harina y así no más van quedando y también fácil estos camarones empanizados de hacer ya tenemos aquí los camarones ya empanizados ahora si los vamos a echar aquí al aceite caliente uno por uno aquí se dejan un ratito como unos tres minutitos ya están listos los camarones ahora vamos a comenzar a calentar las tortillas y ahora vamos a calentar las tortillas en esta ocasión yo voy a estar usando tortillas de maíz también pueden usar las de harina voy a usar de maíz así calidad el tomó Ya tengo aquí todo listo, nomás para preparar los tacos, miren que ricura, limoncito, pico de gallo, crema para los tacos y repollo, es lo que yo le pongo a mis taquitos. Que ricura de pati, pues vamos a empezar con, con pico de gallo. Limon, limoncito, crema. Limon, limoncito, crema. Y así quedan los taquitos de camarón y panizados. Están muy facilitos de hacer, hagan esta receta en su casa, les va a encantar. Y gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima. Provecho para todos, adiós. Provecho para todos los que están comiendo, aquí están mis taquitos de camarón empanizado. Y lo vamos a acompañar con una agua de limón, una limonada.